¡Alicia! 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 Hola, hola ¿Cómo están? Buenas noches Juliaca La forma se anima a todo el mundo La forma se anima a todo el mundo Y la forma se anima a todo el mundo Y somos los compaditos del escenario de William Go Yo no puedo entender por qué estoy sola Por qué estás solida, ¿por qué? Recubriarles las copas de cerveza Salienta más mujer, ¿por qué? Y en la copa que llora y me besa Y llorando junto a mi papá Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tengo yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca Pásala, chera, pásala, chera Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tendré yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca ¡Eso! Llegó el momento De poder agradecer a los señores patrinos De Creaciones Asco Restaurante Chara Señora Beatriz Quispe de Palacios Dios me gracias Yo no puedo entender por qué estoy sola Por qué, por qué Recubriarles las copas de cerveza ¿Dónde están los chilenos? Y en la copa que llora y me besa ¡Ese lacito arriba! Y llorando junto a mi papá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tengo yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca ¡Ese lacito arriba! Y en la copa de cerveza, refugio, en ella tengo yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca En esta maravillosa noche nos acompañan Grandes músicos Carlos Guillén Amir a Palacios Willy Escobar Y este pechito Chilio Arbegas Somos los compañeros del escenario Y con el muestro Willy Anco Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tengo yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca Por la cerveza, un grupo de cervezas, refugio, en ella tengo yo Cérvame una copa llena, el resto llena da mi boca ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¡Dónde! Una cerveza y yo quiero tomar Otra cerveza y yo quiero tomar Una cerveza y yo quiero tomar ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Bienvenido desde La Paz Bolivia! ¡Qué lindas paseñitas! ¡Así se pasa! ¡Zapatea! 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 ¡Así! 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 ¡Continuamos con las canciones!